Quiero contarles que yo soy el autor de la ley antitabaco, una ley que no fue fácil sacarla en el Congreso de la República. Me produjo amenazas de muerte. Cuando la saqué, el fútbol colombiano lo patrocinaba una empresa tabacalera. El primero que hizo el doctor Ramón Yesurún, hoy presidente de la Federación de Fútbol, en aquel momento, es decirle a todos los hinchas que el fútbol colombiano se iba a acabar. Trajo como resultado que las barras bravas me persiguieran en los aeropuertos. Era un momento difícil. Al principio, en el propio colegio donde yo estudiaba, se le permitía a los profesores fumarse un cigarrillo frente a los alumnos. Y ese humo de segunda mano siempre me hacía daño a mí y a otros compañeros que teníamos. A partir de ahí, comencé como una lucha por toda esa población que existe, que no podíamos ir a restaurantes, que no podíamos ir a una discoteca, que no podíamos ir a ningún lugar. Que veíamos que en las universidades era permitido en los salones fumar. Que los que no fumábamos recibíamos consecuencias y nadie respetaba nuestros derechos. Por eso diseñé esta ley, la ley antitabaco. Por supuesto no es una ley perfecta, pero en aquel momento fue muy importante porque prohibimos el uso del cigarrillo en espacios cerrados. Eso es lo primero. Segundo, porque le dimos dientes a la autoridad para que pudiera cerrar establecimientos comerciales, para que se prohibiera la venta del cigarrillo a los menores de 18 años. Con eso hemos salvado miles de vidas en este país y con eso hemos logrado la economía de ese gasto que existe, que hace el Estado todos los años para poder combatir estas enfermedades que se producen como consecuencia del uso del tabaco y ahora de esta nueva maldición del siglo XXI que son los vapeadores. Desde unos años cuando apareció toda esta nueva tecnología, iniciamos la lucha para que estas nuevas tecnologías fueran regularizadas en el país. ¿Qué está pasando hoy? Como esta es una tecnología nueva, inteligentemente las tabacaleras a nivel mundial se dieron cuenta que el cigarrillo tradicional ya no estaba siendo consumido en la misma proporción y ya no atraía a los jóvenes. Las tabacaleras se dieron cuenta de eso y comienzan a crear esta nueva tecnología y a venderle a nuestros jóvenes que ellos crearon esta tecnología para beneficiar y ayudar a que el fumador dejara de fumar o fumara menos. Con una mentira muy clara que ya lo han dicho aquí los médicos, que tiene menos nicotina y que eso va a hacer que produzca menos daño a la salud pública. Falso, mentiroso. Porque ahora las personas que usan un cigarrillo electrónico, ustedes lo saben, tienen el cigarrillo electrónico en todo momento en la mano y fuman más que si se fumaran un paquete de cigarrillo al día. Como congresista, mi deber es promover y legislar respecto de políticas públicas que protejan la población, especialmente a nuestros jóvenes. Quiero decirles, este proyecto de ley de mi autoría con la doctora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima de Senado, estuvo hace un año, año y medio en ser aprobado. Le faltaba un único debate y las tabacaleras, con su poder económico, con su poder de lobby en el Congreso de la República, convencieron a aquel presidente de la Cámara para que no lo metiera en el orden del día y el proyecto se hundió. El proyecto de ley que estamos presentando hoy al Congreso de la República asimila todos esta tecnología a la ley antitabaco. Lo que quiere decir que inmediatamente todas las nuevas tecnologías tienen que asimilarse a esta ley, que paguen impuestos y que los consideremos un peligro para la población y que no le puedan vender cigarrillos a los menores de 18 años inicialmente y que inmediatamente el día que sancionen la ley y el señor presidente tienen que poner la publicidad restrictiva y que no lo puedan vender al menudeo y no lo puedan vender a la Universidad de los Andes, ni lo puedan vender en los aeropuertos, ni lo puedan vender en Carulla. La única forma es haciendo una regulación rápida y asimilando a la ley antitabaco, que ha sido una ley beneficiosa para el tema del tabaquismo en Colombia. Y estoy abierto a incluir posibles temas en este proyecto de ley. Hay que atacar inmediatamente este hueco en nuestra legislación y quitarle a nuestros jóvenes de menores de 18 años a estas mafias que están induciendo a la juventud, induciendo al fumador a que se haga más daño con una ilusión mentirosa que porque este producto tiene menos nicotina, le hace menos daño. Muchas gracias a todos.